Y no se da bien, ingeniero, ya los dejo, al estilo, de los terribles, de un cuajín, uy Hasta la aborrecha a tu marido, hay no más conciente y cual condenado a un lado Pero me traje más que el de juro, si le marcho a un lado Y el machuca, machuca, chile, y el machuca, machuca, chile, y el machuca, machuca, chile, y el verde pero no Hasta la aborrecha dicen que tiene colitis, porque come puro chile, ya le cae un vagabundo Pero nunca no se baja, come chile en la mañana, come chile a mediodía, come chile todo el día Pero mientras no se baja, come chile en la mañana, come chile a mediodía, come chile todo el día Pero mientras no se baja, viene alta la barriga, puro chile con torcilla, puro chile con torcilla Y el machuca, 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 chile, y el machuca, machuca, chile, y el verde pero no Perfecto Entre la aborrecha dicen que se baila, porque come puro chile, puro chile machuca Entre la aborrecha dicen que se baila, porque come puro chile, puro chile machuca ¡Uro chile machuca! ¡Uro chile machuca!